Estuve, os quiero enseñar este video Llevarme una nueva Champions A Madrid El Real Madrid llega y te mata, mata Tocan y te dejan loco, loco Y empieza a robar la pelota Es la final de la Champions League Al bicho, pasenle la pelota Que le gusta Una para que la vete y se luzque Lleguen el tiro El Real Madrid nos va goleando Y el cuarto gol fue de Asensio Que el bicho la mete otra vez A ganar por dudísima vez El Real Madrid nos va goleando Y el cuarto gol fue de Asensio Que el bicho la mete otra vez Y mira aquí por favor que hay que enseñar algo Que esta no la mete adentro, adentro La lluvia perdió, la chaquilla Todos la quieren, quieren otro ronaldo Y ahí a otro gol fue de Asensio Y estáis y dice aquí tú Y cuando la perdió el beso, le bastó una que es pa' meter. Al dicho, pasenle la pelota que le gusta. Una para que lo metes y se lo chide. Y yo, ve, casé mío. Ay, al dicho, pasenle la pelota que le gusta. Vamos a enseñar este libro y ya yo, chao, chao.